Hola amantes de los Gameplazos, bienvenidos sean ustedes a otro nuevo video para el canal, vamos a continuar con Dalen Oselda, Daminis, que estoy diciendo, Dalen Oselda, Link to the Paz, nos quedamos aquí en el tercer, la tercera mazmorra que está en el bosque y esta vez iríamos a la cuarta, y antes amigo que se me olvide, tenéis un pulgar arriba en los videos, suscribirse si no lo han hecho y activar la campana, acuérdense que los comentarios siempre aparecerán al final de los videos, así que pues aquí estamos en el mapa, ya tenemos tres cristales, vamos con el cuarto que está en la ciudad Cacarico, y vamos a ver como nos va, así que lo que podemos hacer aquí es bien fácil, bueno como aquí tenemos que salir verdad, hay un problema aquí que tenemos que meternos para salirnos, tenemos que salir, perdón, meternos abajo de las mazmorras y después volver a salir y después utilizar esto, vamos a ver si podemos utilizar esto de una sola vez y no, si estamos aquí, creo que si se puede, ahí está, bueno menos mal que solamente fueron bombas, bueno lo que vamos a tratar de hacer es salir, creo que nos vamos acá, por aquí hay un teletransportador, creo que así, aquí está el teletransportador y vamos a utilizar el martichito, agarrar martichito así, como que está, está, la escucha como que cuando, como decían, reventa esto como que ofrecen latas, ahí está, vuelve porque todo esto lo estamos haciendo en el, en el otro mundo, como decían, que mierda todavía no podemos levantar esto, hay unos pollos, pollos bien fequitos, ahí ustedes dirán bueno ya donde, donde, si por aquí es, y me acuerdo que aquí había algo, vamos a ver, algo que no hemos visto creo, creo que no sirve de nada, aquí, ahí se nota que hay que reventar con algo, y vamos a ver, creo que son monedas, si son monedas, pensaba que había un corazonceto, pero creo que a los corazones que hacían falta, siempre tienen que ver con los, con las herramientas que tenemos ahora, aquí hay algo, aquí debe estar, pues claro que sí, esta vaina, esconde algo, destruyendo esto, y si ustedes alcanzaron a ver, donde está esta gárgola con este tridente, Se ven que por debajo del tridente se ven como una escalera Vamos a dejar este Vamos a ver Ahora si nos metemos Estamos en el nivel 4 cuevas de los bandidos Así se llama este Esta mierda Esto si esta jodido porque Ay mi otra mierda Por lo menos esto no es tan complicado de ganarles Tenemos el mapa Y vamos a ver el mapa Que mierda Hay 3 niveles Este esta mas complicado Que mierda Quitaste la gloria De tirar como es en el filazo Híjole aquí estaba uno Vale Por lo menos ya recupero un corazón Certo Y yo aquí me estoy confundiendo Aquí hay unas entradas Me acordé que Vamos a ver Un corazóncillo Vale aquí te puedes tirar por lo que se ve De corazón Perdón Rupias Que ya ni me alcanzan aquí Vale nos tiramos por aquí Nos tiramos por acá Y subimos por aquí Mira casi Casi me voy con este Este calaverín Vale tenemos acá este otro Vamos a ver Ah rupias que Ya ni espacio tengo Uy mierda 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 Uy mierda Bueno yo me tiro de acá Vamos a ver el mapa Aquí hay 3 Metidas para allá Ah es que las metidas Están aquí abajo Fijado Ay mierda mierda No sé que agarré Ay mierda Yo que Yo como ibas a ver Va a ir una bajada Que mierda Esto Ay Este es un laberinto Aquí hay una Otra Necesitamos la llave maestra Que mierda Y Y donde estará Esa llave Vale nosotros Revisamos aquí Ay que no hay nada Ay 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 Ah menos mal Que me lo pude quitar Vale estamos aquí abajo Ahora Ajaja Debe haber algo ahí Tenemos la brújula Por lo menos así ya Estamos más que Va Solamente nos tira Allá está el malo Malota Ay Vale ¿De dónde más podemos ir a Como dicen espiar aquí? Esa calaverita Me da sospecha Es que aquí creo que Vas a encontrar Encuentras De la cosa Encuentras Por donde ves Por arriba Ay 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 Ah un corazón Pero bueno El corazón sirve Vale creo que aquí Te tiras Y encuentras Un espacio Para Ay Hasta este Tenemos La llave maestra Vale Ya tenemos Todo revisado ¿Verdad? Todo chivísimo Y hay dos entradas Hay una entrada Que Te la tienes que Hacer Eh Qué mierda Ah Ajá Tenemos que volver aquí Vamos a hacer Una corredita Qué mierda Qué Ay 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 No sé si es por aquí El otro corazón Sería bueno Ah no Ajá Es por este lado Creo que No Estos animales Quítense de ahí Animales Tanto que se mueven Para aquí Qué ñata Ay 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 Vale Estamos en este otro lado Y aquí están las entradas Ay mierda Siempre Me cae mal Que aquí No se ve No se ve Que Te va a caer Algo de eso O sea que te conviertes Eh Ah Vean Eso sí No me había fijado A ver si Ay mierda No hay entrada aquí Ay Es para allá Vale Te da un corazoncito Vale Cuando te subes aquí Qué mierda O sea Aquí tienes que venirte Desde el otro lado Qué mierda Desde que aquí Ajá Vale Me subo aquí Tengo que venirme De este otro lado Tengo que irme Por la parte de arriba Hay un Hay un espacio Para romper Que se ven De los dos lados Ay 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 Y creo que está Acá De aquí Si no te fijas Bien No tiene ojo Perpicaz Pues No la haces Ah No le di Ah Que estaba más abajo Vale Y con eso Ya te puedes pasar Por este lado Hay tantas Tantas rupias Hoy Que ya ni me sirven Yo tengo Todo el porcentaje De las 50 bombas Que te permiten En las 70 Creo que son Las 70 Y es porque Quisiera que viniera uno Pero No sé De acá Para este lado Ahí está Bueno No sirve de nada Porque esto Va a volver a aparecer ¿A dónde estoy? Estoy ahí Entonces esto Es una trampa Qué mierda Me venía siguiendo Pero Realmente Aquí ya la perdí Si saben algo Me estoy fijando Que Oh no Si tengo Las 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 No me llaman Las hadas No me fui A revisar Las hadas ¿Qué mierda? No tengo Una Ah Ya Ya Creo que Aquí adelante Creo que Aquí adelante Hay una Ahí está Está la Me supone que podemos ir de una sola vez al jefe ¿Verdad? Pero No encontramos nada Porque obviamente No está ahí el jefe ¿En qué lugar Donde lo van a encontrar? Pero si quieren ustedes ir a ver Vamos a meternos A ver No hay nadie Va a ir Ahí Este jefe ¿Qué le pasó? ¿A quién pasó? Vamos ahí Pues anda echando Las vacaciones Pero no Está en otro lado Este jefe Es peculiar Bueno Aquí hay otras metidas Bien raras Ay perdón Pero es que por aquí pasamos Y creo que este Esta parte es más Más tranquila Más tranquila que Que Ay Ay mierda Es más tranquila que Que ¿Qué estoy haciendo? No me puedo ir por arriba Vamos a ver Ah sí Pero no Es mentira De todas formas Está bloqueado Porque tengo que cambiar Los colores De los bloques Como se ve En esta parte Ay mierda Ay mierda Ay mierda Bueno Creo que Aquí encontramos Ajá Aquí está Ahí está Qué mierda Que me está Andando aquí Jodiendo Ahora vamos A la parte De arriba Estamos aquí Qué mierda Con esto Veo que Aquí abajo Hay una Entrada Ya vamos A ver Ah mierda Cómo Donde se vino Y esta Pichetilla Qué mierda Y esta Culebras Ah Qué mierda No sabía Qué mierda Esto Vale Tengo otro Corazoncito Vale Vamos a ver Aquí Creo que Aquí es Ay mierda Tanto aguanta Yo creo Yo creo Que hay Entra Otro Aquí Ahí está Vale Y para eso Ni los Ocupo Tengo Más Bombas Que También No sirven De nada Ahorita Qué mierda Aquí está Y solo Dan Rupias Para más Qué mierda Solo Rupias Tengo Vale Tengo Tengo La pomba Tengo Tengo Tira Ahí 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 Esa Luz Es la Luz De la Vamos a ver Qué mierda No dice Nada Qué mierda Ahora Sí O no No se Destruye Qué mierda Bueno Si no Se puede Pues No Nos vamos De aquí Yo pensé Que se podían Destruir Pero parece Que No Y esto No nos Sirve De nada Pensaba Que nos Servía De algo Pero Estoy Viendo Esto De los Bloques Esto No sirve Aquí Y esto No Enciende Eso Entonces Aquí No Está No Está Oh Si Es que Es Esta Mierda Vale Lo que Vamos A hacer Es Falta Ay Mierda No Es Para Este Lado Ahora Nos Vamos A subir Otra Vez Y Vamos A Ver Acá Dice Link Soy Yo Zelda No Dijes Que La Magia Sega Tox Te Engañe Será Zelda La Que Está Aquí Entonces Mierda 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 Caen Mal Esas Cosas Vale Creo Que Si Si Ay Que Mierda Uy Que Salto Dios Este Animal Ahí Con Eso Ya Podemos Pasar Aquí Ah Y Esto Ya Está Habilitado Ay Mierda Ah Tenía Que Cuando Vamos Adelantar Esto Esta Vaina Es Como Un Gastly Y Aquí Estaremos Ya Quiero Ver Aquí Hay Una Entrada Para Este Lado Que Nos Vamos Para Abajo Que Que Mierda Mierda Está Bien Aquí Creo Que Tampoco Esta Calaverita Da Problemas Pero Parece Que No Y Esto No Se Puede Levantar Todo Fortas Chomber Quiero Ver Aquí Primero No Por Parece Que Lo Podemos Llevar Por Este Lado Vamos A ver Que Bombazo De Shep Ay Mierda Esta Si Es Una Creo Que Es La Llamada Esta Est Estilo Power Ranger Y No Estruí Todo Esto Esto No Sirve Nada Esto Solamente Es Como Es Como La Ay 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 No Tengo No Tengo Una Llave Donde Mierda Debe Estar La Llave No Creo Que Este Aquí Donde Debería Estar La Llave No Aquí No Hay Chave Chave Que Mierda Donde Estara La Llave De Mierda Porque Arriba No Encontramos Nada Vamos a Ver Nos Otra Vamos A Otra Vez Aquí Debe No Debe Levantar Es Obvio No Chave Vamos a Ver Si Aquí Hay No 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 Llave Puedo Entrar ya sabes que, te lo ruego, ahí está la llave de Shed que andábamos buscando y aquí hay unos, ahí están unos corazoncitos sabrosos que se los dejo siempre en los comentarios cuando ustedes lo hacen, gracias amigos por comentar, ven que pues me ayudan mucho haciendo eso, aquí está nuestro, como dicen nuestra habilidad, que mierda, el guante de titán ahora podrás levantar hasta las piedras más pesadas, bueno no hay problema verdad, porque hubiéramos podido jalarnos con estos animales pero siempre nos caemos, cuando ya tengamos esto nos vamos a la mierda, no hay otra forma de escribir porque es lo que tenemos que hacer, irnos a la mierda, ahí tenemos el guante de titán, obviamente esto ya lo podemos levantar, pero el guante de titán te sirve para levantar otras cosas más pesadas, esto lo vamos a ver después, para ver que hay otras cosas que son más pesaditas, ahí está, uy que bueno que salimos bien, me voy a quebrar este animal, quiero ver que se mueva, que mierda, ahí está, ya tenemos todo revisado, ay me jale el micrófono, vale, ya tenemos todo revisado, esto nos está saliendo bien, y cuando llegamos aquí, vean que ese animal, dice, la luz me quema, normalmente era un monstruo que estaba ahí, el que habíamos rescatado, que mierda que, que mierda, que mierda, que mierda, no lo alcancé, va el problema aquí es cuando haga esto, a la cabeza no le puede dar nada, sino que otra vez salga, que mierda, no se preocupen, porque tenemos todavía, tenemos dos hadas, tenemos esta y otra más, hay que esperar que otra vez vuelva, que mierda, que mierda, que rápido, que rápido me está dando la madre, vamos a ver, solo son tres golpes, creo falta uno, ahí está, son tres golpes por cada cabeza cuando se suelde, y ahí tenemos el otro corazón, y ya tenemos un corazón más, ahí está el cristal, y ahí tenemos el cristal, que bueno chicos, ya finalizamos 22 minutos, casi solo para este ejemplo, yo pensaba que me iba a salir más corto, vamos a ver qué nos dice la cuarta, eh, princesa, baroncilla, plebeianas, y dice, gracias por salvarme de la carne de ese terrible monstruo, vamos a ver qué dice además, mientras los siete sabios sellaban el paso que conducía el mundo de las tinieblas, los caballeros de Hyrule los defendían de los ataques de las hordas del mal, se dice que casi todos los caballeros de Hyrule perecieron en esa batalla, quizá tú seas el último por cuya vena corre su sangre, es irónico que el último del linaje sea el destinado a ser el héroe de la leyenda, tú derrotarás a Kanon, has comprendido, sí, que la senda del héroe te conduzca a la trifuerza, yo lo que me pregunté es a dónde se van las princesas después de haberlas salvado, pero bueno, ya estamos aquí, andan unos fantasmillas ahí, que nos quieren acercar para darnos una viola, pues, bueno amigos, aquí lo vamos a dejar, creo que, qué mierda que andan ahí, pero creo que no me hacen nada, bueno amigos, vamos a pasar a los comentarios, y bien amigos, solamente Adión comentó, pero gracias por haberlo hecho, un saludo a VT, Luca, 80, 80, 80S, 80s, algo así, dice, si Uselda es, me encanta, gracias Luca por comentar, gracias por siempre estar ahí pendiente a los videos, y gracias amigos, todos aquellos también que le dieron pulgar arriba al video, les agradezco mucho que apoyen al canal y a estos gameplayos, y como siempre les digo, si les ha gustado este gameplayo, denle un pulgar arriba, suscríbanse, activen la campana, y pues nos volveremos a ver en un nuevo gameplayo en este canal, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!